Palacio de Justicia de Estambul ¿Postura? ¿Qué pasa? ¿Asley? Wilson, ven. Pasa. No lo puedo creer en verdad. Yo tampoco. Parecía una excelente amiga. De verdad, lo siento mucho. Yo también. Pasamos muchos años trabajando juntas. Yo le decía todo. Creía que sabía todo sobre su vida. ¿En quién confiar? Digo, si no confías en tu mejor amiga, ¿en quién vas a confiar? ¿Quién puede darte confianza? No lo sé. En verdad, lo ignoro. Es difícil. Y todo terminó muy triste. No puedo olvidar su conducta. Le pedí que no traté de convencerla. No me hizo caso. No pude hacer nada. Tampoco te culpes. Digo, ella decidió lo que quiso hacer en su vida. Sí, por desgracia, lo hizo. Una desgracia. ¿Y si Jigit no hubiera llegado a tiempo? ¿Te hubiera pasado algo? Por suerte, no sucedió. Ferad se hubiera vuelto tan loco. ¿Crees que habría pasado eso? ¿Crees que tiene sentimientos, Wilson? Sé que mi hermano es un poco extraño. Pero es capaz de amar. Solo que no lo puede demostrar. Olvídalo. Así es, Ferad. ¿Te dijo algo desagradable? ¿Te sientes mal por eso? No me dijo nada. Cuéntame, ¿cómo está el bebé? Es tan lindo. Y está enorme. Crece muy rápido. Lo quiero ver. Lo traeré cuando despierte. Por favor, me hará mucho bien. Con tal de que siempre sonrías así. Te mereces lo mejor de la vida. Gracias, Wilson. Eres muy valiosa. Bueno, ya me voy. Está bien. Señora, llegó el señor Ferad. Bienvenido a casa. Todos estábamos preocupados por ti, Ferad. Solo fueron dos días. Me extrañaron muy pronto. Claro que sí, hijo. No creo que nos hayas extrañado. Tal vez solo a Asli. Sí, Asli se esforzó tanto. Incluso arriesgó su vida. Se merece que le agradezcas como se debe, primo. Cuando haya oportunidad, llévala de vacaciones. Pero no hice nada. Tío, hay que hablar. Está bien. Diría que me debes una disculpa, ¿no crees? Olvida las disculpas. Necesitamos a los mejores abogados. El asunto está resuelto. Será un juicio circunstancial. No es para mí. Es para Jigit. ¿Y por qué él? Nadie sabe esto, tío. No deben saber. Tienen a Jigit bajo custodia por la muerte de Ebru. Puede haber un grave problema. ¿Me estás pidiendo que ayude a alguien que quiere meternos a la cárcel? No te estoy pidiendo. Te estoy diciendo. Ya te quedó claro, ¿verdad? Después hablaremos sobre el asunto de Ebru. Hay cosas que no tienen sentido para mí. ¿Como cuáles? Te dije que hablaremos después. Tenemos tiempo. Consigue a sus abogados. Vamos a salir, Randa. Ferat, Ebru... Te dije que no me daba confianza. ¿A dónde iremos? Te espero en el auto. ¿A dónde iremos? Te espero en el auto. Mudo, hay cosas que me preocupan. Te pido que estés más pendiente que nunca. Siento que hay algo muy sucio. Descuida, estaré pendiente. Sube. Mudo, ¿a dónde fue Ferat? ¿Qué intentas hacer, Ferat? De nuevo el silencio profundo. Justo lo que necesito ahora. No te preocupes. Ya sé lo que debía saber. ¿Qué es lo que sabes, doctora? Dime qué sabes. Solo fue por un momento. Ahora que estás callado, actúas esquivo y me ignoras más que nunca. Sin duda, todo debe significar algo. Dijiste que fue un momento de debilidad y yo no debo interpretarlo de otra manera. Pero no te preocupes. De todas formas, siempre lo tomé así. Pero sin embargo, el hombre que me llevó al aeropuerto... Doctora, ¿ya podrías dejar de hablar? Estoy hablando mucho porque tú estás en silencio. Ferat, estás en silencio. Hice todo lo que estuvo en mis manos para liberarte de la cárcel y rindió frutos. El brúe estuvo a punto de matarme sin siquiera dudarlo. Me salvé gracias a Jigit. De algún modo, no sé cómo fue que conseguiste un teléfono y llamaste para saber cómo estaba. Gracias. Y en cuanto sales de la cárcel, tomas un auto y te marchas. Ni siquiera me miraste al llegar a casa y ahora no sé a dónde vamos. ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué. No debo tratar de interpretarlo. Debo evitar pensar que hay algo entre nosotros. Por si te preocupa, olvídalo. Tranquilo, ya no pienso nada de eso. Por si eso es lo que te preocupa. Y continúas callado como una roca. ¿Sabes por qué no quiero hablar? Porque estoy pensando. Jigit mató a alguien que te iba a matar. ¿Me escuchaste? Y ahora él está en la cárcel. Él está en la cárcel. Tiremos con Zuna y no le vas a decir una palabra. Solo irás a apoyarla y ya. Tiremos con Zuna y no le vas a decir una palabra.